Grace Renat, la vedette de los 70, vuelve a escena con Divas por Siempre, y en Witsi TV la traemos para ti. Un saludo cariñoso para Witsi TV. Este show de Divas por Siempre con Grace Renat, que es una diva hermosa que todavía se conserva, ¿ya la vieron? Espectacular para este show. Y bueno, platícanos cómo te sientes de formar parte de este show. Bueno, yo me siento fascinada, contenta, muy contenta de estar aquí en estos escenarios y de compartir con todos ustedes estos momentos tan agradables. Van a ser preguntas indiscretas que muchas veces hemos guardado por años y de alguna manera van a salir a la luz. Oye, pero tú ya empezaste a soltar el chisme con cosas de Luis Miguel. Ah, bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que yo tenía una amistad con la familia. ¿Pero no hubo romance con él? No, por supuesto que no. Era un niño y yo era muy amiga de su mamá. ¿Y dónde estaba? Estaba viviendo en Guernabaca y me retiré por más de 20 años. ¿Pero por qué? Porque lo decidí. Decidí dedicarme a la familia cuando el trabajo escaseó. ¿El espectáculo es ingrato? No, lo que pasa es que en aquella temporada entró el table, cerraron muchísimos negocios y los hicieron table y empezó a faltar el trabajo. Y yo dije, ay no, es hora de retirarme. Las nuevas generaciones pensamos que el CERVEDED son lentejuelas, son pezoneras. ¿Tú qué les dices? ¿Qué es CERVEDED? No, 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 no. El CERVEDED en sí en sí es súper agradable que te halaguen, que te vean cómo trabajas, pero es muy difícil porque no nomás es ponerte un bikini y salir a escena. Tienes que saber improvisación, actuación, baile, canto. Tienes que saber de todo y ser muy carismática. Las ganas que tienen de hacer estos espectáculos. Ay, bueno, yo estoy fascinada y traigo muchísima cuerda, pero muchísima. A ver, ¿quién me la quita? Hay detractores que dicen que de pronto ya no deberían de hacer este tipo de cosas. Bueno, sí, mira, la gente siempre va a decir, vamos a tener mucha gente que va a decir, ay, pero ya por favor, ya que se vayan a cuidar a sus nietos, ¿sí o no? Pero, caramba, estamos vivas, tenemos muchos deseos y aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, cuántos artistas, cuántos actores, cuántos bailarines no tienen edad porque son buenos. Hasta el público, hasta que el público dice, ya, hasta aquí, o el cuerpo. Entonces, yo por eso regresé. La verdad sí me daba miedo, me daba muchísimo miedo. Dije, híjole, me voy a exponer a mucha crítica. Pero lo dejé a un lado, porque si no, no hubiera estado ahorita aquí con ustedes y ya nunca me hubieran visto. Como bien dices, es un ejemplo, todas ustedes, para esa gente que de pronto que se siente mayor y dice, yo ya no puedo hacer nada. Y no, ustedes son un ejemplo de que se puede seguir vivo. Ay, no, claro, yo conozco dos que tres personas que ya tienen 40, no sé, 45, 40. Ay, no, yo ya me siento grande. No, qué barbaridad. No, nunca hagan eso. Tienen que disfrutar la vida. Estamos vivos, estamos respirando. Aquí estamos. ¿Te vas a portar bien o mal? Pues, más o menos. Voy a hacer uno que otro pasito ahí, jacarandoso. Los señores se van a dar tacazo. Que se den el tacazo. Está muy, muy, este, muy variado, ¿eh? Porque no se te olvide que somos cuatro. Sí. Entonces, está variado. Aquí va a haber de chile, tomate y huevo. ¿Quién es la más bonita de las cuatro? Ay, bueno, yo no sé. Ustedes decidanlo. Oye, de pronto me están diciendo por ahí dos que están aquí que no se vean muy bien. Bueno, yo acabo de entrar. Después de mucho tiempo de estar retirada de ese ambiente. Y yo sí me llevo bien con las cuatro. O sea, con las otras tres. Yo me llevo de maravilla. Y yo lo que vengo es a trabajar. Vengo a que la gente me vea. A que vea cosas bonitas. Porque a eso va a venir la gente. A ver cosas bonitas. A ver también cómo estamos y a ver qué hacemos. Qué estamos haciendo. Hasta dónde llega nuestra capacidad de seguir haciendo lo que queramos. Lo demás que se los reservo para en privado. Perfecto. Para llevar. Sí, para llevar. Chicos, aquí estoy. Amores, los espero. Nenas, damas, amigas, amores, por favor. Aquí los espero. En el teatro, Ramiro Jiménez. El 26 de enero. Un amor. Un beso. Su amiga, Grace Renat. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y sigue dando like a lo más espectacular.